Seguimos adelante, conjuntando corazones, consentidas, gózalo. Te quedaste y no sé la razón, como le explico al corazón, me enseñaste a vivir amándote. Y yo no sé qué hacer, nunca aprendí a vivir sin tu amor, sin tu calor. Y yo no sé qué hacer, ay, ¿qué será de mí? Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor, arrepentida estaré. Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor, arrepentida estaré. Baila, baila, moviendo la cintura, moviendo la cadera, y gózalo. Mario con con, con cariño. Te quedaste y no sé la razón, como le explico al corazón, me enseñaste a vivir amándote. Y yo no sé qué hacer, nunca aprendí a vivir sin tu amor, sin tu calor. Y yo no sé qué hacer, ay, ¿qué será de mí? Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor, arrepentida estaré. Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor, arrepentida estaré. Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor, arrepentida estaré. Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor, arrepentida estaré. Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor, arrepentida estaré. Con tus recuerdos, sola me quedaré, extrañando tu amor. Gracias por ver el video